A ver Natalia, ¿vuelves a subir? Sí, a ver. Aponte a perseguir palomas. No, no. ¿Allá? A ver, por las escaleras. A ver, llévala. A ver, ven. Ven por las escaleras, ven. Por acá. Bueno, hago pez. Vamos a ver que la vez pasada. Echando el culo para atrás. Eso es todo, campeona. Y, pues ahora vamos a atraparla por acá arriba. ¿Quién salió acá arriba? A ver, creo que lanzaste. A ver, asómese las dos. Una foto. Una, dos. ¿La agarras? No, estoy de acuerdo. Bueno, bye, bye. Natalia. Y les veo, bye.